La dictadura de Cuba quiere obligar a una presa política a abortar contra de su voluntad. Se trata de Liz Danis Rodríguez Isaac, de 25 años, de quien cumple cerca de 7 semanas de embarazo en el penal de mujeres Guamajal. Su madre denunció que la situación es pésima porque no hay alimentos ni medicinas. Pues por parte de la familia comenta que el esposo de ella también está preso y ella lleva muchos años con él y que nunca habría podido salir embarazada y lo hace ahora. Y ahora se enfrenta a este que llaman la familia el capricho del régimen. Y justamente saludo a Bárbara Isaac Rojas, ella es la madre de Liz Danis Rodríguez Isaac. Bienvenida a la mañana en ETN 24. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Cuál es la razón del régimen? ¿Por qué quiere obligar a su hija a abortar? ¿Qué le dicen? Bueno, no entiendo cuáles son las razones. Solamente que mi hija me llamó y me dijo que ellos querían que de Liz Danis se sacara la barriga. Y ella no quiere salir de la casa porque ella lleva el patrimonio un buen tiempo. Y estaban locos por tener una familia, pero casualmente, desgraciadamente, le tocó ahora que está prisionera, salir embarazada ahí y no se lo va a sacar porque no quiere estar en su familia. Tanto el esposo que también está preso no quiere que se lo saquen. Ahora, en casi dos meses de embarazo, ¿ella ha tenido algún control médico dentro de la cárcel? Bueno, ella está con un tiempo, tiene el balestral de la barriga, tiene el escupidito, pero para los vómitos, no le dan nada. No la están atendiendo como debe ser, una embarazada. Claro, señora Barberona, una mujer embarazada siempre necesita medicación para preservar, por supuesto, su organismo y estar listo y garantizar el desarrollo normal del bebé. ¿Ella recibe tratamiento en prisión? No, ella se hizo la prueba del embarazo y se le dio positivo. O sea, hasta que no tenga 10 semanas, no la atienden la ginecóloga, porque a partir de las 10 semanas es cuando se nos cae la captación. Y la alimentación, que es pésima, no hay alimentación ninguna, la pena tienen comida. Señora Bárbara, ¿pero usted sí logra llevarle algo a ella? ¿Sí logra visitarla? Bueno, yo dentro de mis posibilidades, yo le digo unas cosas a ella, pero están así, que no hay comida, no hay alimento, no hay platos fuertes que se puedan alimentar, y que en el estado de ella, mamá todavía está embarazada. En general, ¿cómo son las condiciones en las que se encuentra su hija en la cárcel? Habló de la alimentación, habló también de aseo personal, esas cosas tan básicas y necesarias. Sí, yo, yo voy a alquilar que yo le llevo la alimentación a ella, y ahora más todavía, que dentro de mis posibilidades, con las cosas se las llevo, para que se aliente el bebé, sí. Yo lo que pueda llevarle, se lo voy a llevar para que ella se alimente, y el niño también. Señora Bárbara, tras participar en las masivas protestas de julio del 2021, si no me equivoco, contra la dictadura, su hija Liz Dani está cumpliendo ahora una condena de ocho años en prisión, y le pregunto, ¿cuál fue el delito que según la justicia del régimen ella cometió? Bueno, ella se manifestó pacíficamente, exigiendo los derechos de la vacuna, diciendo patria y vida, reclamando que en cualquier tiempo se ve la corriente, eso era lo único que decía ella, y pacíficamente. Y entonces le agregaron que le pusieron fatalismo, provocación de epidemia, desacato, atentado, que eso no ocurrió, porque aquí toda la manifestación fue pacíficamente, porque yo participé en las manifestaciones, y todo fue pacífico. Y le pedí una sanción de diez años, y le dejaron a ocho años. Ya para finalizar, ¿qué le dice usted al régimen hoy? Bueno, yo lo que quiero es libertad para mis hijas, y que ahora que Liz Dani está ahí con su embarazo, después de que ella lleva, la atención que ellos tienen que darle a ella, a una persona embarazada, además que es una persona joven, que la ayuden, que la apoyen, y ustedes que nos ayuden a todo el mundo ser esto, que quieren que Liz Dani aborte, y ella no va a abortar, porque ella quiere tener su... que no le interrumpan el embarazo, que continúe esto. Y darle gracias a ustedes por su apoyo, y bendiciones para todos. Así son las comunicaciones normalmente con la isla de Cuba, precisamente interrumpidas en Internet de mala calidad. Y pues vamos a agradecer a Bárbara Isaac Rojas, que es la madre de esta presa política cubana, se llama Liz Dani Rodríguez Isaac. El régimen ha denunciado a su familia, quiere obligarla a perder o abortar ese bebé, sin ninguna razón aparente, ninguna razón médica. Le agradecemos mucho por compartir con nosotros hoy, aquí en la mañana de NTN24. Bueno, gracias a ustedes.